¿Quién es la vaina PNF? Estoy en el local de la provincia. ¿Cómo es? ¿Y cómo no? Porque vamos a estar en lo que se llama el Gentleman's Guide. Es un llame en un motor para todos los niños de vehículos de las escuelas autorizados. ¿Qué tal? Que se celebra alrededor del mundo para recaudar recursos para una investigación del cáncer, de próstata y la salud mental del ojo. ¿Vienen aquí? ¿Vienen voluntarios? Hachi, Luna y yo nos vamos como madre en Casablanca. Y estaré subiendo videos ahorita de si puedo grabar desde La Paz. Aquí están los perritos más andariangos de la República. Adiós.